¡Suscríbete al canal! No hay problema, contesta. Soy bastante veloz y de seguro no me derribarán. ¿Pero qué? Parece que hay un Hulk en su nave, señor Joel. Le sugiero que se deshaga de él. Ahora, tomando acciones evasivas. Pero hay un problema. Hemos perdido los motores de la popa. ¿Recuerdan cuando les prometí que los llevaría ya en una pieza? Sí. Quizá quieran sostenerse de algo. Maestro llega en su nave al castillo. Maestro está aquí y he traído todo el norte verde a tus tierras. He esperado mucho tiempo a que llegue este día. Y cuando acabe con los ejércitos de allá abajo, iré a por ti. Dios, yo soy. ¿Qué es esto? Ben se levanta frente al maestro. Claramente soy un gigante naranja de camino a arreglar viejos asuntos. Y este de un golpe derriba la nave de Maestro. Y tú pareces estar en mi camino. Todos observan su caída. Y Ben la destruye totalmente. ¿Qué estás haciendo, Ben? Replicaba Susan. Una explosión, dice Swan. Los rebeldes alcanzaron el castillo. No. Sabríamos si los niveles inferiores han sido atacados. Debe tratarse de algo más. Black Swan. ¿Podrías? Por supuesto, mi señor. Contesta. Volveré enseguida. ¿Qué hay de Ben, Victor? Pregunta Susan. ¿Qué vas a hacer con...? Creo que es demasiado tarde, mamá. Terrax intentaba hacer que Galactus lo recordase. Este soy yo. Terrax el iluminado. En otro mundo fui un heraldo de Galactus. Ahora yo seré... Oye, idiota. Espero que te guste que te pateen el trasero. El aterrizaje los había llevado hasta el castillo. Era una grieta enorme. No fue lo que prometió, pero... Peor es nada. Supongo, dice el creador. Nuestro escape planificado. Aún así requerirá una salida adecuada. Entonces averigua cómo hacerlo. Contesta Reed. He readquirido la señal. Es por aquí. Vamos. Tú. Quédate aquí. Arregla eso. Ah, ¿seguro? Contesta Quill. Ustedes sigan adelante. Cuando regrese en la nave estará reparada y lista para volar. Estaré esperando aquí mismo. Totalmente solo en este castillo aterrador. Ben y Galactus estaban frente a frente. ¿Quieres ahorrarte algunos problemas y rendirte? Le dice Franklin. Ya quisieras, mocoso. Contesta Ben. Hora de ir a la cama. Este lanza el primer puñetazo. Susan observaba aterrada. Es... Es como una pesadilla, Victor. ¿Qué estás esperando? Pon un fin a todo esto. Lo haré. Contesta Doom. Pero no ahora mismo. Rim era The Shield. Y si The Shield ha caído. Buen golpe, dice Franklin. Pero va a tomar más que eso. Más que solo tú. Para nuquearme. Soy más duro que eso. Bueno. Entonces. Tengo malas noticias para ti, chico. Hay mucho más que solo yo viniendo hacia aquí. Un gran estruendo detiene a todos. Sí. Aquí vienen. El polvo se levanta y este se torna espeso. La horda de aniquilación. Bueno. Ahora sí lo conseguiste, dice Franklin. ¿Puedes ver eso? Dios está aquí. Mi padre. Y está de muy mal humor. Y yo también. Espera un momento. Dijiste que él es tu padre. ¿Hablas de Doom? Sí. Contesta Franklin. Así que. Eso te hace el hijo de Susie. Sí, ese soy yo. Franklin Bondum. Ahora ven por mí. Bueno. Esto no va a tener un final feliz. ¿Cierto? Sé que se supone que luchemos un poco más. Pero ya no lo haré. No me parece adecuado. Tú. Tú haz lo que tengas que hacer, niño. Susan ve todo y no puede creerlo. Esto es alguna clase de show, dice Valeria. ¿Qué? Cuestiona Susan. Es una clase de show. La parte del espectáculo, como en el teatro. Val, ¿qué estás? ¿Confías en mi mamá? Sí, contesta Susan. ¿Me amas más que a cualquier cosa? Sin importar qué. Eres mi hija, Valeria. Por supuesto que sí. Entonces ven conmigo. Debo mostrarte algo. ¿Qué crees que estás haciendo? Ah. Ah. Bueno, ahora mismo estoy reparando mi nave para que cuando mis amigos se encarguen de ese tal Doom, podamos salir de aquí. ¿Tú qué estás haciendo? Sirviendo a mi Dios. Contesta. Destruyendo a quienes se le opongan. Ah, ya veo. Eres una de esas personas. ¿Crees que seré intimidado únicamente porque dices cosas aterradoras? No soy yo una oveja. Así que escúchame, señorita. Soy un gran lobo que ha hecho cosas muy malas. No necesariamente me gustaron. Y ciertamente no las disfruté, pero... No puedo solo tratar de cambiar mi naturaleza. Así que ¿por qué no regresas a donde sea que haya salido? Antes. Que esto se vuelva uno de estos momentos de... Te lo dije. ¿Y bien? ¿Vaso? Ese... Ese definitivamente fue mi vaso. Estoy segura que duele. Yo soy una Black Swan. Y esta es mi naturaleza. ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? Una pequeña parte sobrevive al fin de todo y yo... Voy y la pierdo. Ahí estás. Este estaba entre la espada y la pared. Aún así él seguía. Si te detienes ahora mismo... Te prometo que no usaré esto. Una última amenaza vacía. Qué estúpido eres. Estás sangrando sobre el trono de mi dios. Pequeño hombre. Es hora de morir. Bueno. Solo recuerda. Te lo dije. Saluda. A mi pequeño amigo. ¿Qué es esto? Espéralo. Yo. Yo. Yo soy... Groot. Groot. Vaya. Ahora esto parece un problema. Susan seguía a Valeria. Mientras el castillo caía en pedazos. Valeria, ¿estás segura de lo que estamos...? Mira, mamá. Lo que digo es que creo que nos han estado mintiendo. Por un largo, largo tiempo. Y es demasiado... Bueno, todo tendrá sentido cuando tú misma lo veas. Espere, ¿qué? Dice Susan. Lo que papá ha ocultado. Todo este tiempo. Ambos Reeds estaban al frente. Valeria. Supongo que no debería estar sorprendido. Hola. Susan. Doom llega al campo de batalla. ¡Suficiente! Este da un gran salto posándose frente a Doom. Thanos. Doom. Destruiste la muralla. Atravesaste el escudo. Que tan cuidadosamente y con tanto esfuerzo construí. ¿Para qué? ¿Esto? ¿Deseas ser un varón de los desperdicios? Muy bien. Te permitiré serlo. Si puedes hallar tu fe. Llámalo un regalo de misericordia. Si no lo... Me ofreces un regalo. A mí. Olvidaste que yo también fui un dios una vez. El guantelete del infinito me dio ese poder. Y cuando yo fui un dios. No usé esos poderes como lo haría un mortal. Como tú lo haces. Salvando lo que puedas. No. Yo los usé como debería ser un dios. Juzgando a todos los seres vivos. Eres un dios débil. Un fuerzante. Eres tú quien debería arrodillarse ante mí. Thanos. Dime. ¿Acaso tienes un guantelete del infinito ahora? No lo tengo. Aún así sigo siendo Thanos. El gran tirano. Y para ti. Eso debería ser suficiente. Eso parece ser... falso. Anilus. Dice Doom. Este al ver lo que hizo. Apenas contestaba. Me debes un favor por esta indulgencia. Sí. Dios. Sí. Lo que tú desees. Hay herejes atacando mi castillo. Quiero que los devores por mí. ¿Ahora qué? El Sight Courageous se abre frente a ellos. No. Doom queda helado. Mordas enteras de zombies atacaban a todos en la batalla. Doom intenta desintegrarlos hasta que alguien llama su atención. ¡Víctor! Tu reinado se acabó. Y se terminará con nosotros. Doom intenta desintegrarlos hasta que alguien llama su atención. ¡Gracias! 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 Prohibitedителvalle. ¡Gracias! ¡Gracias!